¡Ay, qué voy! A ver, a ver. Sí, sí, perfectamente. Muy bien, pues, ¡hoye, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí, Corosu, comentando. Vamos a pintar en esta tarde de domingo preciosa. ¿Y qué? Vamos a darle una vuelta de tuerca. Vamos a empezar con un Cloud Lord Skaven para mi próximo proyecto que veréis pronto. Que me apetece pintar. Me apetece pintar Skavens, la verdad. Y este es uno de los que me regaló Macrasso, junto con un montón de cositas. Así que, nada, ¿cómo estáis, chicos? Vamos a esperar a que se quiera meter la gente. Muy buena tarde a todo el mundo. Y a pintar un ratete. Vamos a pintar en la tarde de domingo. ¡Claro! A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar por la armadura, creo yo. Vamos a empezar por la armadura. Creo que es un Antares Red. Disculpadme, voy a agitar un poco. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, Calimisti. Tarde de pintura. A pintar Skavens. Pintar. Este precioso Clau'lor. ¡Clau'lor! ¡Clau'lor! Que ya hacía tiempo que no hacía ningún directo pintando. Y he dicho, mira, vamos a aprovechar. Y antes de esta noche en el directo hablando de las nuevas cositas de Warhammer Fest, pues nos relajamos un pelín con la pinturita. ¡Y ya! Un Antares Red... Sí, yo creo que... No sé yo si este color... ¡Hum! ¡Hola, Adrián! Hay que animarse a pintar. A ver, voy a ver si este color... A ver, a ver. Mejor este o este. Blood Red... Creo que mejor el Blood Red. Mejor que el Antares. El Antares lo voy a dejar para iluminar. Bueno, se ve bien. Se me escucha... ¿Me escucha bien? Uy, este no tiene la bolita. Voy a aprovechar para ponerle la bolita. Que sí. Ahora voy aprovechando mientras voy usando los glores. Compré unas bolitas de Green Staff World para... Para mezclar. ¡Ay! Mira, cojo así. Cojo la bolita. ¡Pup! ¡Ay, cómo se mete! ¡Ay, ay, ay! ¡Se escande! Y... Con cuidado. ¡Pum! Cuidado con la... Con la burbuja luego. Cerramos. Voy a mezclar bien. ¡Taca, taca, 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 taca! Mejor un... Sí, un... Un... Un Blood Red. Para empezar la base de la madura. Voy a pintar rojo. ¡Ay, cómo suena! ¡Cómo suena el mezclador! Está aquí mi mujer, ¿qué tal? Se ha quemado la tímica, se ha quemado el dedo ¿Qué tal me os contáis? ¿Cómo estáis chicos? ¿Cómo habéis visto las nuevas novedades de Warhammer Fest de este día? Venga Y va, este mejor Muy bien Vamos por aquí Bueno, sí, te apilo ahora mismo en plan, bueno Forge, pues ya ves tú En plan, bueno Bueno Me gustaría comprarme el Lambia en Medium para hacer un thinner Pero bueno Tenemos también nueva expansión de Warhammer Vermintide 2 Con los hombres cabra Los hombres bestia Van a aparecer este año en el Warhammer Vermintide 2 Con lo cual está bien Añade más enemigos, más armas para los héroes Nuevos modos de juego Dificultades Bueno, está bien Así Que no moleste Bueno, pues capa base Primera capita La capa base Muy diluida Ahora hay que dar varias capas De este Warlord O Clawlord O Clawlord Precioso Voy a pintarlo tipo Samurai Pero bueno Una cosa que yo lo que quiero hacer Otra cosa es lo que me salga Pero bueno Llevo una toda semana sin pintar No tenía ganas de pintar No tenía ganas de nada La verdad Llevo unos días un poco Decaidillo Pero bueno Digo, mira Vamos a pintar Porque si no No pinto nunca Y mañana es el El reto de pintura De 2019 Mayo 1 Aunque he subido un par de cosas Pero aún así Pues quiero seguir pintando Ya sabéis chicos Si me queréis apoyar Dadle a like Compartir Y tenéis el super chat Para ayudarme Al canal No es obligatorio Pero siempre es bueno Que os lo recuerde Tenéis la posibilidad Pues tengo pensado Hacer un pequeño dioramilla Con este Me entró el otro día En la cabeza Porque estaba Surcando Los mares de internet Cuando acabé En la página web De De Mom Y vi el altar De cráneos Vi el altar De cráneos Y dije Uy que bonito Uy que bonito Para poner una miniatura Ahí Encima Y por ese casual Estaba Estaba Repasando La caja Que me envió Macrasso De regalo Con un montón De cositas De esos anillos Y un montón De cositas De los scavens Y vi a este chiquitín Y dije Hmm Hmm Y si me hago Y si me hago Un pequeño dioramilla Con este chiquitín Encima Subido encima De la calavera Del altar de cráneos Mientras Está comandando A sus huestes De scavens Porque así Aprovecho Que me llegó El kickstarter De Hammerlot Games De los De los Obeliscos Y meto Obeliscos Meto Meto Ratitas Meto Velas Calaveras Con velas Y yo Uy que bonito Va a quedar Y nada Me lo he pillado Pero bueno A ver si me llega pronto La verdad es que Demons Me gusta Me gusta casi todo La verdad Va a quedar un poco Brillante Pero no va a pasar nada Porque luego No vamos a dar Un nulo Sé que domingo Hoy habrá poca gente Habrá muy poquita gente Podemos ser normal No tengo música Como Edu tampoco Sino que voy a estar Hablando todo el tiempo Ya que de momento No me acompaña nadie Buenas tardes Alberto Y nada Pintando El que será El que será En verdad Mi segundo Skaven Que pinto El primero fue Big Cheese De De Hungry Troll Para el equipo De Blood Bowl Que no tengo De momento Pero me pillé Si no envío Si no envío Si no envío el enlace A nadie Pues a lo mejor No se va a meter nadie Si no lo envío Pues entonces Ahí está El enlace A esta gente Si el envío El envío Y nada De santico estoy Estaba pintando De pintar a este chiquitín Pero voy a tomar mi tiempo Voy a tomar mi tiempo Para hacer las cosas bien Con mi intención De Para este pequeño diorama Y mientras me llega La peana O la base Que quiero hacerle Pues ya voy preparando A este chiquitín La verdad Hola Kilian Hola Mario ¿Qué tal? De BPS ¿Qué tal? Buenas tardes Hola a todos Pues aquí ando Mientras que Voy a estar Vas a estar pintando tú Yo también voy a pintar Un poquito Si no te importa Pues me encanta Toda la vida Dios mío Lo que pasa Es que no voy a poder enseñarlo Bueno Pues ya está Pero bueno Nos acompañas Y no estoy aquí Solo Nada más pintando Es una Es una pintura Para patrones Ah Pues entonces Me pongo la cámara Quitamos tu cámara Y así no se ve Estoy grabando Mientras que Estoy contigo Muy bien De hecho Dos por uno Ah chique Aquí estamos ¿Y qué te cuentas tú? Pues nada Que tenía ganas De pintar a este chiquitín Que va a ser un Un reto para mí pintarlo Y estar de domingo Está la gente esperando Esta noche De que hablemos Al Warhammer Fest Este segundo día Llevo una semana Sin pintar Y he dicho Vamos a pintar Y como no me gusta Pintar solo Me gusta pintar Mientras Y claro Si ya no es solo Pues mi mujer Me mira raro O cualquiera Que pase por la calle Pero por lo menos Si estoy en directo Pues alguien me escuchará Pues sí Pues sí Además siempre es divertido Pintar con alguien Sí Siempre tienes Pues no puedo sacar Adelante ninguno Y es una pena Es una pena Pues sí A ver A ver si se seca La tinta que le he dado Y ya le doy Las últimas luces Que van a ser Con Esta Sí Estoy viendo mejor Va a ser un vídeo De pintura de pieles pálidas Ah pues mira ese vídeo Si me interesa Bueno pues si quieres Te le paso a ti Por ser tú No bueno Pero me puedo esperar A verlo Igual que todo el mundo Es que solo Lo van a ver los patrones Ah vale Pues sí Alex Sí que tiene motivos Para mí Es raro Pero si no los tuviera Pues no estaría conmigo Vaya porquería Los pinceles Del Conquest Pero ahí de eso me lo cuentas Madre mía Se me han roto ya los dos tíos Se me han callado todos los pelos Si esos pinceles te valen Para lo que te valen Que es para darle una base Y ya está ¿Sabes lo que voy a hacer Con el otro que tengo? Le voy a cortar Los pelos Y le voy a dejar Para pincel seco De detalle Pues sí Vaya 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 Y ahora utilizo estos Estos que son los que me regalaron Que son buenísimos Bueno que no se ve Porque se van a casar en mi cámara Bueno los de Los de Artiman De Los de Artiman De Marta Kolinsky Y luego también utilizo Lo que llevamos nosotros Estos Estos Que son ergonómicos Estos son buenos también A ver, a ver, a ver 18 espectadores ¿Qué tal? ¿Cómo estáis gente? Muchísimas gracias Por acompañarme Se le ha caído algo de mujer Se ha caído algo Y nada, ya sabéis chicos Darle a like Compartir Y si no Pues No lo hagáis Y ya está No lo hagáis Y punto Ahí Ya estoy con las luces Últimas Las luces finales Sí Que son solamente puntitos Oye, el puntillismo A mí siempre me ha salido Bastante mal No, no Pero no es No es punteado Son puntitos De luz extrema Ajá Es un puntito En las zonas clave De la miniatura Bueno, como siempre Recordaros Que yo no soy pintor profesional Soy pintor amateur Estoy aprendiendo Como muchos Así que Pinto porque me apetece Me gusta Me podéis acompañar Os puedo acompañar En vuestra tarde de pintura Si queréis Pero vamos Que no busquéis en mí Un giralde Ni un peña Digamos que soy Una mierda Eso es otro nivel No, no, no Eso es otro nivel Yo soy Ni la caca que pisan Al lado Pues ya somos dos Yo hago mis pinitos Pero Pero ya está Como todos, vamos Como todos La cuestión es disfrutar De la pintura Y pasárselo bien Exacto Disfrutar del hobby Disfrutar del hobby Ya no solo de la pintura De todo en general Creo que mejor Voy a empezar La de la primera capa base Voy a pasar A la carne Del Claulor Porque así Va a ser mucho más sencillo Luego pintar la armadura Es decir Pintar lo que está dentro Va a ser mucho más sencillo Que luego Para pintarlo de fuera Hola crudo painting Madre mía Así que tenemos aquí Un artista Crudo painting Es un artistazo Que nos deleita Todos los meses Con Con sus cositas De pintura En el resto de pintura Que madre mía Que pasada Eso está muy bien Hay que colaborar Entre todos Eso Así que Voy a empezar Con una Me gustan Las Las Los scavens Con la piel pálida No les pinto Con marro Los pinto Por ejemplo Con una base De Cadian Fleshstone Pues si quieres Cuando termine De editar El vídeo Pero solo Por ser tú Te paso este vídeo Y Le echas un ojito A ver si te sirve De algo Recuerdaos Todo el mundo Que también Os suscribáis Al canal De MP Studio Miniaturas Y que los dos También tenemos Patreon Hecho Hecho Su Patreon Es mucho mejor Que el mío Porque el mío Solamente es de apoyo Y el suyo Es de cosas Exclusivas Para Patreons Exacto Aunque bueno Para los Patreons También pronto Habrá Sorteitos De cosas chulas Vas a cerrar de casa Juga Jugosica 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 Estoy últimamente Un poco Chalante Si Que has comido Que has comido Que has comido Que has comido Payacho Ya He comido Payacho Economía Chalante Buenas tardes Vamos a pintar Hoy un poquito De Scraven Para todos Lo que tenemos que hacer Es primer Pacho Un chupito de vodka Eso Nos va a ayudar Mucho A concentrarnos Que me estás mirando Esa es la verdad Hijo mío Segundo Segundo Me mandáis La miniatura Y me mandáis Un sobre Con cien euros Así A lo mejor Os lo mando De vuelta A lo mejor No Ahí está La sorpresa Si me gusta Si me gusta la Fanta Si me gusta la Fanta Grudo ¿Por qué? Me gusta la Fanta Si Me gusta la Fanta La naranja Te va a mandar Una botella Fanta Bueno Si aquí no hubiera Pues bueno Pero es que aquí Si hay Fanta Tan subdesarrollados No somos La verdad Tú no subes Nunca nada Para el reto De pintura ¿Quién yo? Sí No Porque estoy tan liado Con las Sí verdad Si te gusta la Fanta Te gusta la Fanta Que me había acordado De eso Es verdad Es verdad Te gusta la Fanta Es que estoy tan liado Con las esculturas Tío Que apenas pinto Y lo que pinto Lo pinto Para Para patrones Sobre todo Que a lo mejor Esta la subo Cuando la tenga Cuando la tenga Terminada Al reto De pintura Que toque No te digo Que no Mira que me gusta Pintar Y que llevo dos Pero como No sé Pero me gusta Pero son tan Cosas tan pequeñitas Mejores Que si más oca No Es que se pintan guay Tío Son muy agradecidos De pintar Yo he pintado Algunos Y son muy agradecidos Tío Sobre todo Con los que Tienen el texturizado De pelo Alex ¿Eres quien creo que eres? ¿Alex Donoso García? Hola Bertuso Ahora estoy en Toulouse ¿Eres quien yo creo que eres? ¿Alex Donoso García? No sé Yo ahora mismo No estoy viendo el chat Estoy Con la grabación en un lado Con el hangout en otro ¿A quién te refieres? Pues que sí En mi vecino Alex Que lo conocí en Manchester Que me regaló un póster de Chihuaca Con una trala de surf Oh, qué grande Firmado por él Cago en todo Qué grande Pues estoy en Toulouse Hijo mío Con mi mujer Buscándome la vida Nos fuimos de Manchester Buscando nuevas cotas Y nuevas cositas Y aún Aquí estoy Estoy en paro Por eso estoy aquí Pintandito Pero bueno No pasa nada Que cada vez pinta mejor Pero hay que decirlo Pues esto pone Todos los días Hablan A pintar Macraso Gracias Desde aquí Este fue Macraso Que me regaló Este Claulor ¿Ves? Le doy uso A tus cosas que me mandaste Me mandó Que por cierto Luego Como estoy esperando Una caja más De un suscriptor Para hacer un vídeo Agradecimiento Enseñando Enseñando todo Lo que se ha gastado El dinero Tanto de los patrones Como de los De las Donaciones Que sobre todo Ha sido en pintura Hacer un vídeo Agradecimiento Enseñándolo todo Y de verdad Que muchas gracias Cuando vi a esta chiquitina He dicho Voy a hacer un Tengo que hacer un diorama Con este ¿Va a hacer un diorama De Scabins? Sí No un diorama Sino va a ser como Voy a darle A este Claulor Una Una personalidad Eso está chulo Porque me apetece Hacer algo más grande Hacer algo más trabajado Eso está chulo Bueno Voy a intentar Llevar a cabo Mi idea Luego ya sabré Como Ya veremos Como queda la cosa Pero la idea La idea la tengo Otra cosa no Pero tiempo libre De momento Tengo demasiado Buenas tardes Alejandro Darth Grumpy Sí Porquería de día 2 Pero es que Ya estaba dicho Que Que iba a ser Forge Buenas tardes La cueva del pintor Hoy Hoy iba a ser Muy flojito Así Hola Laura Ya le queda menos Yo le doy un besazo De tu parte Álex Muy buenas a todo el mundo Que va entrando Hola a todos Domingo Antes del directo De Max De esta noche Hablando del segundo día Aunque bueno No vamos a hablar Tanto como Hablamos ayer Porque ayer Sí que fue un poco Yo me quedé hasta saturado Ayer tenía toda cara De empezar a pintar Y empezar a bombardearme Con las cosas De Warhammer Fest Y dicho Ya no tengo más cara de pintar Porque madre mía De mi corazón Estaba saturado Que ahora sí Que ahora sí Lo único que quiero De ayer Es la Casa Hobbit Es que mola mucho Eso es lo único Y bueno Y por supuesto Como todos Que queremos probar Esas pinturas nuevas De contrast A ver Si son esta Panacea O es que como dice Dart Han descubierto La sopa de ajo Más bien Yo creo que más bien No Yo creo que más bien Es una tinta intensiva Eso, eso Eso te iba a decir Que más bien Han descubierto La sopa de ajo Que va a ser una intensive Como las de Green Staff A ver A lo mejor no igual Pero ¿Veis? Por eso yo tenía que haber pintado Antes la cara Porque ahora la base No pasa nada De rojo No pasa nada La primera capa De rojo solamente Pero es que me gustan Las ratitas pálidas Tío No me gusta utilizar marrones Para la sexta Pero bueno Ya utilizaré algunas Pero eso es muy fácil De hacer una rata pálida Si quieres Yo te doy un consejito Ahora Le pintas En un color Blanco hueso Y le das tintas Tinta sepia A ver Te digo Una base de color Carne Oscura Aclarando un poquito La carne élfica Y luego carne pálida Uy carne élfica Eso te ha quedado Muy pollaviejer Es que es lo que tengo yo aquí Lo de carne élfica Te ha quedado muy pollaviejer La verdad Bueno Es que soy un pollaviejer Es que soy un poquillo Como pollaviejer Sí Va En el día fuerte Fue ayer Pero gracias a Dios Que no Que no nos han vuelto A A A A estampar Cosas ahí Pa 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 Todas las horas Estoy de acuerdo Con Con Dalgrumpy Que no van a ser La de estos árbitres Aunque todo el mundo Están diciendo Que son En forces O arbitres Yo creo que no Yo Hay que escuchar A un experto Negromunda Que es el que es Dark Groupie No lo sé Yo no lo sé Zoe La casa de Hobby Tiene un precio De 20 libras 20 libras Sí Con lo cual Al cambio Al cambio Serían unos 35 euros De workshop En España Van a ser de 30 a 35 euros Pero como dije ayer Te compras una Y luego Sabes Lo que te quiero decir Te compras una Y si no Llamas a MP Studio Y que te haga Un modelo Te hace una También También Y se puede decir Cuanto vale El modelo No, no, no El modelo El modelo no El modelo es una cosa Yo lo que quiero Es coger Lo que he comprado Y hacer Ah, sí Bueno, eso ya no lo sé Claro Eso ya tendría que verlo Porque yo me puedo hacer Modelos diferentes Yo cojo la La mía Y luego Las otras las parto Oh, sí Oh, Roy ha ganado El oro En vehículos ¿Ah, sí? Sí Otra, creo bien En la Golden Demon Madre mía Qué pasada Me encanta Pues muchas felicidades Roy Que hayas conseguido El oro En la Golden Demon La verdad En los vehículos Me encanta La Golden Demon Macho A mí no Porque me Me quita La gana de pintar A mí precisamente Me da más ganas Para aprender A pintar Como hacen ellos De verdad Es que pintan Que dan miedo Pues por eso Como me da tanto miedo De pintar así Pues nada Jo Pero bueno Todo es ponerse Exacto Práctica, práctica, práctica Práctica y práctica Este es Kevin Es de Warhammer Fantasy Pero que igualmente Se puede utilizar En el Choximar Es un Clowlord Perfectamente Este es Kevin Ha sido regalado Y donado Por Macrasso ¿Vale? Todo tengo que decirlo Que todo lo que me regaléis O enviéis Por supuesto Primero se agradece Y después se le da uso Pintando en directos Que menos Que puedo hacer Por ello Ya que yo no puedo Comprar casi nada Pues agradezco El gesto De que alguien Me envíe algo Pues pintándolo Aunque claro Si tengo que poner A pintar El cajón Que me envió Macrasso Pues madre mía De esos anillos Que mira Para eso Para eso he pensado Una cosa Como muchas cosas Vienen pintadas Pues empezar A hacer un vídeo Sobre Como en los directos En plan Pongo la foto De cómo me llegó Y luego Cómo la termino haciendo Es decir Trabajar desde la miniatura Que no hace falta A veces No hace falta Despintar Sino que se puede Empezar A pintar Encima O se puede trabajar Con lo que Ya está hecho Perfectamente Ya he terminado El vídeo Muy bien Ahora te enseño La mini Cómo ha quedado La piel Dar Si te falta Que me envíes Na hijo mío Que tú ya me regalaste Ahí en Barcelona La banda De La guardia sepulcral Pintada por ti Encima Que la tengo En la vitrina Y estoy deseando Llevármela a jugar Para que diga Si, si, si Dale a Grumpy Siga Instagram Siga este Instagram Vale Terminada Y te la enseño Pero me la enseñas a mí O sea Me la enseñas a todo el mundo Te la enseñas a ti Me puedo esperar Para no darle envidia A la gente Ah bueno Claro A ver, no, bueno A ver Yo la puedo enseñar ahora Es verdad Porque el vídeo Yo no le estoy mostrando Le estoy mostrando La miniatura Eso sí No sé si Estará enfocado Un momentito Que lo miro A ver Ahora Te tienes puesto tú Perfecto Perfecto Qué chula Esa miniatura Esa es la que estaba viendo yo anoche Que la tenías en la estante Yo digo Que si la se miniatura Pues esta Las pieles pálidas Con las sombras Ya está terminada Pues esta muy chulo Esta me encanta Muy chulo A ver Aquí se ve un poquito raro Por la luz que tengo Sí Sí, sí Se ve Marrón Pero no, no No es marrón Vale En el vídeo se ve bien Yo de Necromunda Tengo Los Goliath Que me los regaló Miguel Pérez Muchísimas gracias Y creo que voy a tener también A las Etcher Porque Ezequia Me la va a mandar también Y la verdad es que tengo ganas De jugar a Necromunda Siempre me ha llamado la atención Pero claro Te llaman la atención las cosas Pero luego no puedes Luego al final Por un motivo u otro No se puede, ¿no? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a cortar ya El pelo del pincel De este macho Qué malo es Vulcan La caja de Nightwell Me llega Me llega esta semana La caja de Nightwell Me llega esta semana Sí Yo me la he comprado ya He podido Ahorrar Y aparte de que Mi mujer Me ha regalado Casi toda la caja Messi Como nos han confirmado Que puedo jugar Aquí partidas Tanto en francés Como en inglés En la nueva tienda Que ha aparecido En la cual incluso Me hacen descuentos Pues Ha querido regalármela Así que sí La caja de Nightwell La voy a tener Esta semanita Gracias a mi mujer Gracias a mi mujer Que la verdad es que Bueno Como solamente tenía La tienda De The Games Workshop De Warhammer Aquí Pues claro Es un pelincarilla Y tal Bueno Es un precio pvp Y esta por lo menos nueva Pues hace unas Hace unos descuentillos Aunque bueno Descuentillos En En algunas cosas Porque en otras Porque creo que las cajas De Star Collecting Valen 70 euros Ahora ¿Verdad? No tengo ni idea Tío A ver Pongo esto aquí En este lado Porque allí Las vendía 72 Algunas Por ejemplo La de Skavens Valía La tenía 65 Madre lo que nos está enseñando Max Y 80 ¿Verdad? Si es que sé que Subieron Madre lo que nos está enseñando Max Esto lo puedo enseñar yo ¿No? Digo yo Esto será Del Golden Demon Sí Ahí tenéis El oro De Roy En vehículos De la Golden Demon Chulada Tío Está precioso Madre mía De mi vida En serio Qué pasada Maldito Maldito Zorkos Qué preciosidad Pero Si son Goblins Sí Pero Esto es Un vehículo Zaqueado Del Mechanicum Es verdad Esto es un Dune Crawler Qué guapo Está chulísimo Tío qué chulo Es que de verdad Los Zorkos Te pueden dar un juego Tío Con los vehículos Zaqueados Además que sí Macho Menuda maravilla De verdad Que hombre Me encanta Este chiquitín Ahí Asomando Sin plan ¡Ay no quiero Que me vean! El chiquitín De la izquierda Joder Qué pasada Son loculones De mini Tío De pintura Madre mía Voy a quitar Qué grande Vale Ya tengo Hecho El pincel O pincel seco Ok Aquí Aquí Voy allá Esto Por aquí Aquí Ahora Y luego Me pongo A editar El vídeo Vale Disculpad ¿Qué os ha parecido? Madre mía Qué pasada A ver La verdad Que es una locura Aquí debe estar Aquí Estaba viendo Dar Tu antiguo Tu vídeo De hablando Conociendo Infinity Estoy viendo Mario Darth Que está En el chat Me estoy viendo Todos los vídeos De los Caen Grumpies Sobre todo Por las mañanas Para el café Me hacen Compañía Y de las que Me parto Con Arqueo Con Chef Y con él De verdad Son la caña Puf Ellos Ellos Sí que Deberían ser Referentes En el mundo Este del hobby Las divas Y la Cardassian Del hobby Las Cardassian Pero los tres Madre mía Tengo ganas Ya Dar De que Empecemos A hablar De lo que Queremos Hacer En las Free Wars Tengo ganas Ya De que Las cosas Vean saliendo Porque Como salgan Las cosas De las Free Wars Creo que Se va a Convertir En las Free Wars Más bestias Y más grandes De toda su Historia O al menos Eso es a mí Eso es lo que A mí me gustaría Existería La leche Yo no No fumo Tabaco Dar Así que Lo de cigarro No me vale Café y papeo Es más bien Conmigo Pues chicos Lo que estoy Pensando hacer Con este Chiquitín Es Si habéis Visto El altar De cráneos De mon Miniaturas Pues Ponérselo Encima Empezar A Este Chiquitín Mientras Que me Llegue Terminarlo Si puedo Si no No Bueno Y luego Coger Ese altar Y empezar A meterle Cosas De Skavens Símbolos Ratitos Estas Velas Calaveritas Y ponerle A esta Chiquitín Encima Con piedras Por encima Y ahí se Queda Comandando Las huestes Ratonas Encima De un altar De cráneos Skaven Las huestes Ratoneras Habría que Empezar Pero con La carne Está Más Abajo Muy bien Lo que Lo que Luego me Va a costar Va a ser Luego En las Banderitas Ponerles Simbolitos Y Lletitas Tipos Que Iban ¿En dónde? En las Banderitas Estas banderas De aquí Sí Los símbolos De los Saben Hazlo Directamente En una base En blanco Y con un Portaminas Haces el dibujo Y luego Por encima Le pasas El pincel Sí Claro Pues Yo tengo que buscar Un portaminas Porque No tengo Portaminas No trabajo Por dinero Si no tienes Portaminas Con que sea Un lápiz Afilado También te vale Tengo lápiz Apago Madre mía Lo que voy a empezar Hoy va a ser Dar las primeras Capas bajas Rápidas Y ya está Para luego Ir viendo Qué es lo que Puedo ir haciendo ¿Qué vais Diciendo por aquí? Buenas tardes De la roza Miniatur Y ja Y ja La semana que viene Salen prepedidos El nuevo suplemento De nuevo de AUS Vale Pero Hablas Laura Del nuevo libro La versión 2.0 Porque va a ser un libro Van a ser dos Van a ser De dos conjuntos Madre mía Se ha anunciado Novena ¿Qué está pasando? Ah vale Verdad Tienes razón El El Forbidden Powers Exacto Es verdad Es verdad Es verdad Forbidden Power Forbidden Power Madre mía Madre mía Voy a darle ahora Un gris Con la túnica Voy a ir marcando colores Voy a ir marcando A ver qué es lo que Quiero ir haciendo Y luego partir de ahí Aparte Tengo Tengo aquí Aparte Tengo un Kill Team Completo de Adeptus Mechanicum Que tengo que terminar ¿Tienes ahí un Kill Team De Adeptus Mechanicum? Sí De la caja de Kill Team Estat de Set Ah sí Coño Pues eso Mola La tengo aquí Y la tengo La tengo empezada Pero me falta Para terminarlo De verdad Tengo la esta De en plan Empiezo una miniatura Y luego digo Ay pues luego Me voy a empezar Esta Y dejo la otra Y digo Ay voy a empezar Luego la esta Y luego al final Me pongo con 3 o 4 A mitad sin terminar Y dicho Venga hombre Hay que Empezar a terminar Cositas Yo Laura Lo de la aeronáutica Hasta que no lo vea No sé Yo sí Como no tengo ni idea De lo que es Pero claro Dardar ha cogido Un hype tremendo Con la aeronáutica Avioncitos Tío Un avioncito De Warhammer Ya pero ¿En qué escala? ¿Qué avioncitos? Porque pone Yo creo que lo van a hacer A escala Como el de las De las naves Espaciales Este X-Win Sí No el X-Win no El de El de Warhammer ¿Cuál es el? No me acuerdo El que Es que tenía Un juego de naves Warhammer Sí No me acuerdo Cómo se llama Creo que era Imperialis Igual también Yo creo que va a ser La misma escala Son Misma escala Del Gothic Sí Exacto Yo creo que sí Que va a ser eso A ver No lo sé Seguro Pero entonces Ya tienes el Gothic Ya No sé Por eso digo Que no tengo ni idea Pero dicen que Está dentro de dos años Y claro ¿Qué pasa? Que ahora no ponen el hype Esto que es Esto que es El nuevo Final Fantasy 7 o qué? Para toda la gente Que no lo sepa Hace un montón de años Se anunció Final Fantasy 7 Y después de Años y años De espera Pues ahora Este año Han sacado Gameplay y vídeo Del nuevo Warhammer Es decir Final Fantasy 7 El del remake Pero claro Ahora que vamos a Coger ahora La manía De empezar a sacar Los nuevos proyectos Que van a salir Dentro de Ya empiezan Con los mesecitos Es decir Ya empiezan A sacar Antes Hace un par de meses El Warcry Que iba a salir Para julio Que ya están Sabiendo que es Para julio Warcry Ahora nos van a sacar La aeronáutica Para que van a salir Dentro de dos años Venga hombre Madre mía James Watson No es que no quiera Nuestro dinero Quiere ya Que le pongamos Hasta un altar Me parece a mí James Watson Lo que quiere Es directamente Nuestras nóminas Y que Cobamos Las sprues Que nos sobran Sí Porque macho Es que nos gusta Tío Es que de verdad Es que nos gusta Que nos saca una cosa Algo Y estamos esperando Algo Que nos llegue Todavía Y estamos pensando En comprarnos La siguiente Somos unos Platijos Y tómanos Bestiales Lo queremos Todo Luego hay gente Que se Deja las cosas Ahí en la caja Y luego nunca las abre ¿Verdad Arquio? Aunque no me estás Escuchando Pero bueno Como muchos Con muchos De nosotros También seguramente Yo también me incluyo Porque aún no tengo Todos los necrones Pintados Y los voy a necesitar Vamos Supuestamente Si al final Voy a ir a Talavera Supuestamente Yo creo que este mes El próximo Este mes De mayo Es que yo Cuando coja los necrones Ahora Yo creo que voy a pintar Todo de seguido Y ya está Que tampoco sé Si voy a Talavera O no Porque claro Está todavía en paro No sirve para pagarme El viaje Pagarme El hotel Son muchas cosas A mí me gustaría Mucho Claro Por supuesto Que yo Que ya ves tú Que yo no voy a competir Yo voy a pasármelo bien Yo es que mis padres Ya no tienen Y ya no tienen El piso De Talavera Si no Te hubiera dejado Yo las llaves Del piso Y te hubieras quedado allí Ya Pero bueno No pasa nada Pero la cuestión También es el viaje Ya Yo estando en Francia Estando en Toulouse Pues cualquier viaje Ahora a España Cualquier parte Incluso a Barcelona Me cuesta dinero No está claro Está claro Macho Aquí nada gratis Tío Pues mira Yo crudo Yo no le tengo ganas Al Waclay Nada No sé por qué De momento Las bandas No me están gustando ninguna No me llaman ninguna Y fíjate que me gustan Los juegos de escaramuza Y estaba esperando Un tipo de juego de escaramuza Pero algo de hecho Xymar No Banda solamente del caos Aunque bueno También se dice Que se han anunciado Para luego A otras bandas De otras razas Pero bueno Aún estamos hablando Sobre cosas muy tempranas Pero de momento Ahora ahora mismo No me llama el Waclay Es cierto que solamente Se han mostrado Tres bandas De las seis Quedan otras tres Pero me llama ahora más El Warhammer Underworld Porque ahora incluso Porque me dejan jugar Aquí en inglés Que por eso Lo hemos pillado Pero vamos Que Como digo siempre Y decimos todos Habrá que esperar Porque esa es para mí Mi frase afín Habrá que esperar A ver qué es lo que sale A ver qué sale Qué es lo que hay Claro Muy buenas José Antonio Gómez Ya La celografía No se queda corta Eso es cierto Si a mí Lo que me gusta A mí la celografía Y pintar la celografía Eso puede ser Una de las Una de las razones Que yo quisiera Comprármela Algún día Bueno pero claro Que tal vez se va a pasar Como lo mismo Me pasó a mí Con Con La caja de Kill Team Mi starter set Que tuve que esperar Durante meses Y meses Y meses A poder comprarme La en inglés Al final tuve que Comprármela en francés Madre mía Blue GTL Que tienen Matriz Los celdas De la caja de terceros Y ya se quedarán Si es que Como nos gusta De verdad Como nos gusta Y luego la gente Me dice Me pregunta Que consejo Le puedo dar Para meterse al hobby Y le digo No te metas No te metas Es el mejor consejo Que te puedo dar No te metas Porque como te metas Y te guste Que lo más seguro Es que te pueda gustar Aunque es cierto Que me ha pasado Que mucha gente Amigos míos O conocidos Se ha metido O ha empezado O tan siquiera Ha empezado a mirar Y he dicho Pues no No me mola Y pues nada Y luego otros Que eran muy reticentes A entrar Y cuando han entrado Pues como por ejemplo Un amigo mío Que empezó Con el Con el Conquest Que vamos Que el Conquest Ha sido La mecha Que ha explotado Muchas cosas De la gente De volver Al hobby Que lo ha dejado O gente No va a entrar Que yo encantadísimo De que haya más Sangre fresca En este hobby Sangre fresca Sangre fresca Pues ahora A raíz del Conquest Pues ya Ha empezado A interesarse A mirarse más Sobre los capítulos Porque lo está haciendo conmigo Él se queda Los marines Y yo me quedo Con la de Edgar Y yo dije Pero mírate Que capítulo Para empezar a pintarlo Porque hay muchos capítulos Cada uno tiene su trasfondo Léete algo de trasfondo Tienes la La wiki Y al final Pues se va a hacer Ángeles sangrientos Porque está muy bien Y ahora Pues que si me quiero Comprar Este tanque Que si me quiero Comprar Estas unidades Digo Chico Espérate Que no sabes pintar O ni siquiera Has cogido un pincel En tu vida Cógete el Conquest Píntate las cosas Que te vayan llegando Píllate si quieres Las pinturas Aparte que te hagan falta Para pintártelos Como ángeles sangrientos Eso sí Y va probando Además lo bueno Que tiene el Conquest Es que a medida Que te van llegando Los factículos Tú los vas pintando Y no se te queda Una marea gris Ahí Sí bueno Y encima ahora Como hay un gran retraso Con los envíos De la gente premium Pues Pues normal Vamos a darle Otra capita Al rojo Como tengo La paleta húmeda Pues puedo aprovechar El color Estupendo Bueno ¿Qué me vais diciendo Por aquí? No es energía Laura No me gustan Los bárbaros Estos bárbaros No me gustan Y ahora sí Cuando yo jugaba con Chaos Los bárbaros del Chaos No me gustaban Tampoco En plan No me gustan No Eran un poco feetes Pero lo dices En plan de juego O en plan de miniatura En plan de miniatura Vamos a ver chicos No te dais cuenta Que en este canal Lo que estáis viendo Aquí no hay nada Que se parezca A un humano Sí Nada Aquí os traigo Tostadoras malignas Os traigo Goblins ¿Veis? No digo goblins Digo goblins Os traigo goblins Os traigo ahora ratas Aquí no vais a ver Marines O cosas leales Que sean antropomorfos Quizás Antropomorfos sí Pero cosas leales No, no, no Aquí a lo sumo A lo mucho Vais a ver cosas caóticas Pero aquí vais a ver Senos Monstruos Cositas varias Que eso es lo que da la vida Eso es lo que da la vida La fantasía Las cosas que Que no existen de verdad Bueno, creo que de verdad Eso no lo sabemos Aunque bueno Aquí entraríamos en un debate Si realmente existieron Porque hay gente que dicen Que sí existieron Pero que tal Pero se puso en fantasía Los dragones existieron Sí Eran llamados Llamados los cocodrilos Hecho ¿Qué les pasó Con los unicornios? Los unicornios son narvales Sí Y las sirenas Son los manatíes Correcto Y las ratas gigantes Pues claro Luego las ratas gigantes Pues en Nueva York Y los dragones Dicen que por Los huesos de dinosaurios Que encontraban En la Edad Media Sí, tú imagínate Estar en la Edad Media Y ponerte a cavarte A cavar un pozo Y encontrarte Con unos huesos gigantescos Ajá Y dices ¡Ostras! Dices ¿Y esto qué es? Esto no me vale a mí Para ni para un cardo Espera Creo que está sonando Por aquí algo Un momentito Pues la policía Escaven Orcos y goblins Y mil cosas Bloodball Videojuegos Del mundillo Como Bloodball 2 Vamos a traer de cabeza El nuevo Warhammer Underworld Online Dime Ya está ¿Te acuerdas Cuando fuimos a Ikea? Sí Compré saladí ¿Verdad? ¿O no? No, la dejaste No, la dejaste Ah No encuentran La ensaladera ahora La ensaladera no la Encuentra La win Estuve en otro día Digo ¿Dónde dije yo La ensaladera? Ay Esta mañana he pintado Stormcast y Guardian Imperial Traidora Qué bonito Stormcast y Guardian Imperial Traidora Sí Los renegados De la caja De Blackstone Fortress Ah Vale, vale, vale Ya me había rayado Digo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Verdad Laura? ¿Verdad Laura? Capachao Y mira Sigues con los Stark Es que tienes Las Miniaturas De De La canción De Fuego y Hielo Yo me voy A comprar El juego Con las minis No me llama Porque no lo conozco Simplemente Por tener Las miniaturas Que soy un Un fan Como verás Soy un fan Aférrimo De Game of Thrones Eso sí lo sé Te estarás contento Bueno, contento y triste Porque esta noche Hay Hay capítulo Pero es el penúltimo Ya Es el penúltimo Mira Estoy contento De triste nada Estoy contento Ah, entraste en el Kickstarter Tú sabes que hay una Laura Hay un Kickstarter Ahora Creo Si te gusta Blood Bowl De De los Hombres De Personajes de Game of Thrones Para Blood Bowl Y luego son personajes Pero no muertos Ah, sí Algo había Oído yo No lo he visto todavía Pero yo sí que lo he oído Que estaban muy chulos, eh Para hacerte un equipo Negromántico Estaban que te cagas Por cierto, Mario ¿Para cuándo la próxima partida? ¿La próxima partida? ¿De Blood Bowl? Sí Pues A ver ¿Vas a seguir jugando Con los caóticos O con los hombres lagartos? Eh Ya sabes Que yo soy caótico O O O O muy fantástico Muy fantástico Sí Yo seguiré con caóticos Es de los que más me gustan Y la próxima partida A ver Si quieres Si quieres Mañana lo tengo libre Porque No creo que me llegue mañana La La pieza Que ojalá Que ojalá me llegue Mañana tengo yo Que hacer unas cosillas Pues si quieres En un ratito Aunque no se emita Por hecho En una partidilla Eh Hoy Esta tarde Pues ya sería yo Ya después de cenar Cuando yo cené yo Claro Voy a cenar ahora Dentro de poco Y voy a ir cortando el directo Porque si no Claro Aquí chicos Aquí chicos Se cena A las Sobre las 7 7 y media Eh Y se desayuna pronto Y se come pronto Normalmente solo comer Entre las 12 y 12 y media Como muy tarde Que es la Es la Ay Lo diré La tradición aquí Que todo el mundo En Europa Sabe O piensa Que allí en España Coméis Súper Súper tarde Además que sí Que es el único sitio De Europa Donde comemos A las 2 de la tarde Y algunos comemos Más tarde Pero es que Cuando comes Más temprano Tu cuerpo Lo nota Y te acostumbras A él Entonces Las noches No las pasas mal Porque has digerido La comida Eh No tienes Pesares de estómago Porque has digerido La comida También Pero bueno También depende De qué es lo que te cenes Porque no lo es A cenarte Una ensalada O hacer algo ligero Con mucho Un coco En blu Pequeño Una ensalada Con algo Que luego pegarte Pues no infla A A algo Pesado A chistorra A chistorra Aquí Aquí chistorra No hay Eso te lo puedo decir Porque la he estado buscando Con la buena que está Mira Nosotros aprovechamos Cuando queremos Hacer la compra grande O algo Cada dos meses Nos bajamos a Andorra Ah claro Porque Mercadona Como está Es que estamos muy cerquita Estamos muy cerquita Y como de momento No tenemos Eh Frontera Ya claro No hay A ver Aunque Aunque tenemos que pagar Peaje Ah Claro Que es que tenéis el peaje De Francia A Andorra Es verdad No Y Y el peaje De Para entrar a Toulouse Ah Que hay un peaje ahí Sí En la puerta de Toulouse Tienes un peaje Ostras Ostras No lo sabía Estuve en Lyon Sí En Lyon estuve también hace poco Estuve en Lyon Pero hace muchos años Cuando Cuando estaba Cuando yo jugaba al rugby Me fui con el equipo Y nos pegaron unas palizas Allí en Lyon A ver Es que aquí en Francia El tema Rugby Se lo toman bastante Bastante en serio Eh Sí Sí No es igual No es igual que aquí en España Yo además A mí me encanta el rugby Macho Y Yo te digo Estuve jugando Una temporadilla Y en esa temporada Nos fuimos de viaje A Lyon Y Le echamos un partidillo Allí Estuvo Muy guay Lyon mola Estuvo Muy guay Sí, la verdad que sí Que está chulo Está chulo Lo poco que recuerdo Lo poco que recuerdo Porque fue hace un mozo de años Tío Joder Estaba yo en el instituto Joder Pues ya lo vio Cago en la hoja Pues ya lo vio Pues sí La leche que la han dado Qué viejo soy Qué viejo soy No vale Ahora me enfado Y lo respiro Sí, Palpatín Tengo pensado Hacer la liga Voy a hacer Mañana Lunes El anuncio Oficial En el canal De que se va a realizar La Corosu Bowl Para Blood Bowl 2 Con premios Para ganador Vale Tengo que ver todavía Cómo puedo hacer la liga Y ver si se puede hacer privada O se puede hacer pública O no lo sé La verdad como no he montado nunca ninguna Pero sí me gustaría hacerla Y al menos en el anuncio Que la gente Me digan comentarios A quién le gustaría Participar En la Blood Bowl 2 Para PC De acuerdo Lo siento mucho Para la gente Que lo tenga En Playstation 4 O en Xbox No hay juego cruzado Con lo cual Solamente sería para PC La idea es Que Hacer una liga Eliminatoria Es decir En el primer partido Que se eliminen Estás fuera Y Que se pueda jugar Las partidas Que yo juegue contra alguien Para ser en directo Y las partidas Que queráis De alguien La podéis jugar Y yo me meto Como espectador Y la voy comentando Es decir La voy casteando Como si yo fuera un casteador De League of Legends De CSGO O lo que sea Pero de Blood Bowl ¿Qué os parece la idea? A mí me mola Por ti guay Papatín ¿Tú me jugarías? Claro Sí Pero claro La cuestión sería Que cuanta más gente Pues Se puede hacer Porque si son Tres o cuatro personas Pues no tiene sentido Hacerla Porque si es eso Se puede hacer Un equipo No hace falta Que se haga La partida aleatoria La partida La liga Se cogen A las personas Que quieran jugar Se hace el sorteo Aleatorio De los jugadores Se juegan esas partidas Esas tres o cuatro partidas O cinco o seis En directo Y ya está Que sería Más sencillo Se hace Lo hago en plan Así como fuera Eliminatorio Y veis Quién juega Contra quién Y el que gane Juega contra El que gana Del otro grupo Hasta la final Y luego ya Pues el ganador Pues se llevará Una cosita ¿El qué? Aún lo tengo Por decidir Pero hay que darle más ¿Para cuándo Lo quieres hacer? Pues para Esta semana O la siguiente Ah, entonces No me va a dar tiempo ¿Al qué? No, nada Que te iba a decir Que como premio Podías Dar una de Mis minis Pero no me va a dar tiempo Bueno, si tú quieres Patrocinar la liga Yo con una mini Pero ya te digo Que no No me va a dar tiempo Si encima Tengo a la impresora Fastidiada Y todavía No he hecho copias Tengo que Negociar todavía Con la empresa Bueno, pero Vamos a ver Que se haga Luego eso va a tardar Tiempo Luego en hacerse Y el ganador Pues luego ya recibirá Su premio Cuando esté listo Que no va a ser Vas a empezar Vas a empezar a hacerlo La semana que viene La semana que viene O la otra Y entonces Entre que salen los partidos Entre la gente que puede Entre la gente que no puede Y se decide el ganador Entonces el ganador tal Entonces el ganador Ya sabe que ha ganado Y cuando se tenga el premio Se manda y ya está Vale No tiene por qué ser rápido El plan y se acabó el punto Vale Pues en cuanto En cuanto que Hable con eso Te informo Y te digo la mini Que quiero Que patrocine Porque así lo meto En el vídeo Y digo que La patrocina Estudio Miniaturas Es el premio Pues sí Te digo la mini Que patrocine el evento Ya cuando tenga Las copias hechas Y va a ser La primera mini Antes de salir Al Kickstarter Seguramente Seguramente Pero claro Como estamos jugando Con temática Blood Bowl A lo mejor Lo que a la gente Le gustaría Es jugar con temática Blood Bowl Por eso Por eso Que yo haré una Para Blood Bowl Muy bien Haré una de Blood Bowl Entonces el ganador Se llevará una Y el creador De la Liga De la Cross Bowl También Venga Vale Al final me saca Al final me saca cosas ¿Te paso la lista De todos los que tienes apuntado Gracias a mí? No, no, no Si la tengo aquí apuntada Vale Ya tengo puesto Corosu De David De tal Claro Que yo no te digo nada Pero a mí Las empresas Me están llamando Para que les dé ideas Y ahí tengo Ahí tengo la prueba Que es Hammerlot Games Si, si Ostras Que por cierto Si os gusta Hammerlot Games Chicos Va a ir para las Free Wars Los han confirmado Si Lo confirmaron El otro día Es verdad Pasaron por su Kickstarter El del cementerio Porque es una pasada Muy grande Muy grande Mola muchísimo Bueno chicos Yo voy a cortar Porque ya Voy a cenar Vale Primeros pasos Primera capa de base Una capa base de rojo De Blood Red Lo que será la armadura Faltan todavía más bases Una capa de Ishing Grey Para las telas Y una capa base De Cadian Fleshstone Le voy a dar mucho mimo Le voy a dar mucho tiempo A esta miniatura Porque ya sabéis Que los Skavens Me encantan Me apasionan Y quiero que esta miniatura Se quede en mi vitrina Y que ya veréis Espero que os guste El proyecto que estoy haciendo Vamos a ir viéndolo en directos Aunque mañana 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 Seguramente También podamos empezar Directo de pintura Con Los primeros pasos De El Rey Brujo Montado En Bestia Alada Así que Van a ser estos dos Proyectos nuevos Para este mes Y para cuando se acaben Este Este Perdón Estos dos proyectos Van a ser El pequeño diorama Del Clawlord En Altar de Cráneos Y pintar completamente El Rey Brujo En Bestia Alada Para hacer los anillos ¿Vale? Esos dos En directo Para acabar Y luego ya veremos Que hay para más Nos vemos chicos Muchísimas gracias A toda la gente Que habéis pasado esta tarde A acompañarme en pintura Muchísimas gracias Por pasarte Mario de MP Studio Miniaturas No os olvidéis Por pasar por su canal Y suscribiros Muchas gracias A ti hombre Y nada Que paséis Buena tarde Nos vemos Esta noche En el canal De Max De Madluck Wargames Donde vamos a repasar Las novedades De Warhammer Fest En su último día Pasad buena tarde Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Horra gente! Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!